¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo súper contenta de poder compartir una receta más con ustedes y el día de hoy es una crema de frijol. Si aún no te has suscrito a mi canal te pido que lo hagas, que le pongas la campanita para que cada vez que yo suba una receta nueva o vaya a dar una clase en vivo te pueda avisar. Déjame tus comentarios en la descripción donde vas a encontrar la receta completita con todos los tips, temperaturas, tiempos de cocción, etcétera. Y bueno pues esta crema de frijol la puedes hacer con cualquier tipo de frijol. Frijol negro, frijol bayo, pinto peruano, en fin, el que tengas a la mano y el que encuentres en tu localidad con frijol un poco más fresco pero es el mismo procedimiento. Te invito a que me acompañes y que me des like. Ahorita nos vemos. En una olla profunda poner a cocer el frijol con agua, cebolla, ajo y epazote. Una vez que los frijoles están cocidos y bien suavecitos retirar la cebolla, el ajo y si quieres el epazote. A mí me encanta dejárselo porque le da muy buen sabor. Sofreír la cebolla, el ajo y el jitomate en una olla con aceite bien caliente. Si le agregas sal se desjugarán más rápido. A mí me gusta cocinar los frijoles en una olla de presión aproximadamente 40-45 minutos sin nada de sal. Si no tienes olla de presión en una olla normal hasta que estén suaves. El jitomate debe de estar suavecito cuando esté listo. Pasear los frijoles a una licuadora, la que quieras tú, junto con el líquido de cocción. En este momento ya podemos sazonar con sal y también le vamos a agregar el jitomate cocido con la cebolla y el ajo. Moler muy bien hasta obtener un puré terso. Es muy probable que le tengamos que añadir consomé de pollo o consomé de verduras y aligerar al gusto. En mi caso quedó muy espeso y lo aligero hasta que me quede la consistencia de una crema. Ni tan espesa ni tan líquida. Volver a moler muy bien hasta mezclar e integrar bien todo. Colar la crema en una coladera de malla fina hasta que todos los residuos queden en ella. Lo único que nos falta es calentarla, terminar de sazonarla con sal y pimienta y emplatarla. Bueno, pues esta crema ya está lista y lo único que nos falta es servirla bien bonita, ponerla bien apetecible. Para lo cual voy a utilizar tortilla doradita. Ustedes pueden hacer tiritas o cuadritos, lo que mejor les acomode. Y le voy a poner un poquito de crema para decorar. Verde, el aguacatito, blanco, que va a ser quesito panela, queso feta. Si vives en un lugar donde no existe el panela, que es un queso mexicano, pues un queso fresco. El feta funciona muy bien. ¿Qué más le voy a poner? Bueno, creo que es todo. Y ya lo único que nos queda es disfrutarla, compartirla con nuestros seres queridos y tenerla en la mesa. Miren cómo la voy a decorar. ¿Qué tal? ¿Les gustó la receta? Está súper sencilla. Bueno, pues espero que la prepares, que me la compartas en las redes sociales. Estoy en Instagram como Chef Emma Pinto y en Facebook como Emma Pinto. Sube tus fotos, etiquétame y nos vemos en la siguiente clase o en el siguiente video. Un gusto haber compartido contigo. Hasta la próxima.